El tanto bueno que tenemos, ¿cuál vamos a interpretar para... Que le guste más a ustedes. Ya, que sea uno bien agradable. Bien bonito. El bueno, el bueno es Chucumata. Está. Chucumata. El bueno es Chucumata, del nuevo aeropuerto que está en YouTube. Está claro. El bueno es Chucumata. Está claro. Está claro. ¡Chucumata, del nuevo aeropuerto que está en FM! ¿Eso lo inventó? Eso lo inventamos entre todos nosotros. ¿Ustedes han ido ahí? ¿Conoce? Sí, conocemos. Bastante de nosotros, tal vez, ha trabajado por allá también. ¿Han trabajado por allá? Ah, la construcción. Y otros también en la época. Claro, pues. Entonces, nosotros tuvimos que poner este nombre. Ya, bueno, ya, ya. El huerno El Chucumata. Ah, claro. Pero si nosotros lo inventamos, esa noche a mi hubiera tiso en día. Nos hacen 20 noches.